Abriendo el juego Por hoy porque voy a entrar a trabajar Los jueguitos de la selección norteamericana Con los demás países Incluyendo con el equipo de África Que le dio agua de beber Eso es similar a los jueguitos De las águilas ibaeñas En Miami Con, o digo en Nueva York Con el Licey O sea que no valen Y aquí viven una pesadilla Lo dejo Le sigo en el aire Y esta comparación No es justo esa comparación Quien más dinero está ganando en San Francisco El amigo suyo Michael Conforto 18 millones está ganando Y es el que más dinero está ganando Jemmer Candelario con 15 millones Es el jugador que más dinero está ganando este año Con el equipo de los rojos de Cincinnati José Ramírez en Cleveland Era lógico, firmó un contrato hace poco Pero llama la atención a veces ver Springer por ejemplo George Springer es el que más dinero está ganando en Toronto 22 millones y medio Matt Olson en Atlanta con 22 millones Hay mucha gente firmada por extensión 25 millones está ganando Javier Baez Es el que más dinero gana En el equipo de los Tigres de Detroit Buenos días Adelante, buenos días Buenos días Víctor Baez Presente, profesor Hágame el favor Al estar de usted lo vaya Le van a poner grama artificial No, no, no Grama natural Porque yo vi un reportaje Que dio Félix de Sena esta mañana Ay Y ahí En octubre no se van a jugar pelotas Con grama natural Con grama natural estoy hablando ¿Y por qué? Ha visto que vaya y vea eso Para que vea Yo que soy ingeniero de profesión Le puedo decir que la grama natural Depende de muchos factores De la naturaleza Y de las cubicaciones Que lleguen del gobierno Bueno Vamos a tener que De ese comentario La parte que pudiera Afectar A que no se juegue pelota temprano Ya El clima obviamente Es algo que uno no puede controlar Y la parte económica Pero Ellos empezaron a trabajar A tiempo No tienen mucho margen De error Pero trabajaron a tiempo Una grama debe estar lista Entre tres y cuatro meses Y ellos empezaron a trabajar A principios del mes pasado ¿Verdad? Debe de darles tiempo Adelante Bendiciones para todos Hey saludos Opinión azul De este lado En el comeback Oye esto ahora Señores Haciendo la comparación Otra vez Para que ustedes vean Lo incoherente Que es el ward Ayer me dijo el profesor Que no Que Carlos Beltrán Tiene más guard que Ichiro Porque Dios más trabaja Pero Sammy Sosa Le tiene que llevar A Ichiro Más de cuatrocientos Trabajo Y Ichiro tiene más guay Que Sammy Sosa Lo dejo en el aire Que barbaridad Mira 38 millones Gana Anthony Rendón Es el que más gana En Anahá En casi cuarenta millones Por año Gana este señor Que sin duda Debe estar En el top De los peores negocios Que se ha hecho En la historia De los peores de grandes lías Es lo que está En la playa Ahora Con una piña colada En el lado Que tuvo la cachaza De decir públicamente Que eso no le apasionaba El béisbol Que él cumplía Con su rol Como pelotero Pero que esa no era Su pasión Y que Que no Se identificaba Tanto Con el béisbol Él salía a buscar El sustento De su familia Un hombre que está Ganando todos esos cuartos Con la gente Si tú vas A tomar un equipo Desde cero Sabiendo las estadísticas Que te van a poner En los jugadores Tú coges a Asami Sosa O a Ichiro A Asami Lo más probable Pero con relación A lo que mencionaba El fanático Es 1.4 victoria Sobre el jugador Reemplazo Lo que le lleva No es una Una ventaja Lo que pasa Es que Ichiro Tomó 1100 turnos Más que Sosa Llegó a los 3000 hits Eso influye mucho Pero obviamente Sosa Y a Sosa Le faltaron 500 hits Prácticamente 600 hits Y alguien nos escribía En Youtube Algo interesante De que El asunto De los 3000 ponches Que puede ser una llave Para el Salón de la Fama Para Sabate Para Sabate Él va a entrar Él va a entrar Él haber logrado Los 3000 ponches Probablemente sea una llave Para él Convertirse En Hall of Famer Más adelante Por ahí está Luis de León Dice los 3000 ponches De Sabate Giovanni de Paula Dice activo Los Aguiluchos Con el programa José Vargas Gigante Desde el Bronx Conectado con nosotros Y Víctor Ronald Reyes Olivo Dice buenos días No de los Giants De Nueva York Exacto El fútbol americano Dice El All Star De las radios De los deportes De la mañana Esa es la palabra Que más me dice La gente en la calle De la gente Que me aborda Sobre el programa Cuando tengo El chance De compartir Con ellos Esa es la palabra Como más común Ustedes tienen Un All Star Y me llama la atención Eso Que nos digan eso Si el pueblo Dice que es un All Star Vamos a decir Entonces El All Star Para el fanático Que llamó Sobre Ichiro Y Sosa Interesante Yo lo que le quiero decir Es que no se Que no No rechace De antemano Si cada vez que vea Un War Que él no esté de acuerdo Es verdad Es verdad No pero Que no lo tome Como Que no lo rechace Del todo Porque es una herramienta Que ayuda Tampoco los que venden La herramienta Que no la pongan Como que la verdad No 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 lo es No lo es No lo es Es importante Si este le lleva Una victoria Sobre el nivel Reemplazo al otro Este mejor No Mira que es lo que pasa En la conceptualización En la conceptualización Cuando tú hablas De War Acumulado Tú vas a La carrera Del jugador Tú vas al detalle De la carrera Del jugador Y ves La acumulación Y donde él fue Impactante Y aquí es donde Podemos entrar en detalle En relación a Ichiro Y Sami Sosa Sosa lo supera Por mucho En cuadrangulares En OPS Y lo supera En remolcadas El OVP Increíblemente Es parecido Si Pero ahí Ichiro Tiene Ligera ventaja Lo supera Por mucho En promedio De bateo En robos De base Ni se diga Tiene Defensa 300 bases Robadas Más que Sami Sosa 300 y tanto Defensivamente Hablando Fue mucho mejor Que Sami Sosa Y ni hablar De la disciplina En el plato Un porcentaje De envasarse Aunque Mínima La diferencia Pero superior A Sami Sosa Por eso Por eso Por eso La gente Tiene que entender Que el OVP Es algo De acumulación Como Ichiro Tuvo más turnos Más hits Más robos Mejor defensa Por eso Es que tiene Un OVP Ligeramente Más alto Y la ofensiva Al fanático Perdón Víctor Que te interrumpa La ofensiva También tiene mucho Que ver Con el corrido De las bases Y ahí Ichiro Era un maestro Un hombre De más de 500 robos Es cierto Que en cuadrangulares Se lo lleva Por muchos A Sami Sosa Pero es que La ofensiva Es más allá Que pegar extra bases Si definitivamente Pero llama la atención Eso Y es bueno También desmontar Del otro lado Que lo discutí muchísimo Eso Usted antigua No Yo lo respeto Y me agrada La estadística Yo lo que Yo lo que pongo En cintura Que me viene Y que no Porque esto es así Digo no Eso no es así Como usted dice Caballero No es una verdad Absoluta Y lo demostré Con ejemplos Porque había una idea De que si tú tenías En una temporada Mejor World que yo Ya tu temporada Era mejor que la mía Y hay ejemplos Donde se puede demostrar Que hay gente Que tuvo mejor temporada Que otra Y no necesariamente Tuvo mejor World Yo creo que eso Ha cambiado Esa percepción De la gente Porque yo si recuerdo Que en un momento Cuando la estadística Explota Y está a la vista De todos Hubo gente Totalmente cerrada Con ese sentido Y hubo Digamos que una guerra De escuelas Porque la tradicional Como yo le digo La de la arroz carne Y la habichuela Que es la verdad El borrón Y la empujada Estaban totalmente En contra La del World Y entonces La de las computadoras Esa generación Como las computadoras Si estos son Arroz carne Y habichuela Estos son las computadoras A los ordenadores Tú le quitas el hierro La era de los iPads Entonces Tú le quitaste este hierro No hay forma Entonces los de la era De los ordenadores Estaban totalmente cerrados Con las tendencias Modernas del momento Pero ya Es una falta de respeto Como la era De los ordenadores Porque eran más modernos Que los que solamente Pensaban en tres estadísticas Usted se oye old school Con ese comentario No, no Como quieran Pensar Yo no tengo problema Con eso Pero La diferencia Entre ambas corrientes En ese sentido Era en un momento Guerra total Pero yo creo que ya La gente ha ido entendiendo Que el Word Es una herramienta Que sirve de ayuda Y que no necesariamente Te dice la realidad Yo lo que sí creo Es que el Word Te pone por lo menos Cerca de lo que hay Es simple Tú agarras un buscador Y tú quieres saber Cuáles son los mejores jugadores Tú no vas a comenzar A cliquear Jondrones Porque te vas a quedar Corto en muchísimas cosas Sin embargo Tú cliqueas el Word Y el Word Te va a poner más cerca De la realidad Para tú buscar Lo que tú quieres Y ya cuando tú veas El listado de Word Los más destacados Te es más fácil Conseguir Lo que tú quieres De quién es el mejor De hacer las comparaciones Y todo eso Y para el fanático Para incluso Para cronistas deportivos Yo creo que esa es La gran ganancia del Word Que nos ayuda Y nos facilita el trabajo Pero Ichiro Es un ejemplo De eso que tú dices Porque si tú lo buscas Por honrón y empujada Ichiro No te va a aparecer No te va a aparecer Pero tú lo buscas Con victoria Sobre el nivel reemplazo Y tú lo vas a encontrar Y ahí entonces En base a ese listado Donde él está ubicado Tú lo vas a poder Comparar mejor Entonces esa es La herramienta del Word El valor del Word Para mí Que más me sirve Para poner un ejemplo En ese sentido Yo creo que es Un gran ejemplo Uno se va Por ejemplo Mariano Rivera Es la excepción De los relevistas ¿Verdad? Uno no puede tomar A Mariano Rivera Como parámetro de nada Porque fue Un unicornio Sí, el mejor El mejor relevista De todos los tiempos Correcto Pero vamos a poner En contexto Con la carrera De Trevor Hoffman Por ejemplo Tú vas a la acumulación De victoria Sobre jugador reemplazo 28 en su carrera Un hombre de 600 salvados Entonces Si Ken Lee Jansen Craig Kimber Aroldi Chapman Y Billy Wagner Andan entre 23 y 25 Eso te dice Que esos elementos Tienen un caso Serio para Cooperstown Porque Trevor Hoffman Sí viene siendo Un parámetro de victoria Sobre jugador reemplazo Acumulado De esos elementos Que fueron al Cooperstown Al salón de la fama De Cooperstown Y si estos muchachos Andan entre 23 25 y 26 Wards acumuladas Es como que uno piensa Que podrían llegar Yo le doy una definición simple Es Darte una estadística Que te da un contexto general Del pelotero Rápido Porque antes No existía Es una fórmula Que ha llegado A resolver un problema Yo por ejemplo Tú buscabas un jugador Y tú ya tienes un parámetro Y dices Bueno si él En una temporada Subó rondó Entre 7, 8, 9 Y eso tiene una escala De All-star De MVP Etcétera Etcétera Entonces Te da una idea Y es una fórmula interesante Pero aquello de llevarlo A la verdad absoluta Que era mi problema En su momento Con los que entendían Que ya Darte ese número Te di la razón Toma Se acabó el tema No espérate Aguántate ahí Que no es tan sencillo Al punto de que todavía Existe una contrariedad En la fórmula Entre las dos Más importantes Que colocan la fórmula Que es Fangraph Y Baseball Ref Usted estaba en el arroz Carne y habichuela En ese tiempo Buenos días Admítalo ¿Cómo están? Bien mi hermano Y usted Sí, excelente Mira esto es sencillo Sin buscar estadística Tú Haces un ejercicio De buscar Que se yo Los 10 mejores peloteros De la historia Los 10 mejores Y después Tú agarras y buscas Los líderes En UAR de la historia Y tú verás Que tú vas A coincidir Tu listado Con el de UAR En casi Mento Un 100% Entonces Sí la herramienta La estadística Es muy importante Y sí exacta Incluso Y lo que dice Orlandito Que La parte de que Que hay dos Dos versiones Pero la diferencia Es muy mínima hermano O sea La diferencia es inmaterial Para tú Descartar Digo No estoy diciendo Que tú le estás Descartando La estadística Orlando Por favor Sino que digo Que Que la diferencia Es inmaterial Para tú En caso de Aquellos que sí La descartan Totalmente Sí no Y acuérdate Que todavía Menciona los 5 mejores Peloteros 10 Y después Busca los líderes En UAR Y van a estar ahí Sí igual la relación Estamos totalmente de acuerdo Dice César Peguero Que el UAR Es la plataforma Que los Cronistas jóvenes Usan para decir Que saben de pelota Faltándole el respeto A los que no quieren jugar Eso no es así Ahora yo lo que sí entiendo Tú eres un irresponsable Que lees eso al aire Tú eres un cronista Tú eres un cronista Tú tienes que ver Tú tienes que ver Juego de pelota Tienes que conocer La historia Y tienes que conocer Algo muy importante La cultura del juego También El contexto cultural Del juego También ¿Eh? Vamos allá No el juego No el juego Tienes que ver Tienes que ver